¿Qué es el tricottero emergente en seca? Vamos a realizar un tricottero emergente en seca. Su propiedad va a ser que va a estar medio cuerpo de dicho tricottero dentro del agua y medio cuerpo en superficie. Cogemos un anzuelo del 14 curvado, lo colocamos, fijamos lo que es el nylon de montaje color camel 8 barra 0, cortamos lo que nos sobra y ahora vamos a crear lo que es la exubia de la mosca. Para eso utilizaremos un antron bron, unas fibras, tampoco que sea muy exagerado, lo fijamos y lo cortamos aproximadamente a unos 2 milímetros y medio, no más, no hace falta que pongáis lo que son las exubias muy largas. Ahí ya está fijado lo que es la exubia. Y utilizaremos un biot, color mahogany, le haremos un pequeño corte, lo que es la punta, la quitaremos y siempre utilizaremos lo que es la parte de debajo, que es como si fuese más traslúcido, siempre para abajo. Lo fijamos y ahora utilizaremos lo que es un superfine de color mahogany también para hacerle una pequeña cama y nos dé un poco de volumen lo que es al cuerpo. Una vez de fijar la cama, lo que haremos es enrollar lo que es el biot. Siempre la parte más oscura, que hemos dicho antes, para abajo. Ahí ya se está viendo cómo está cementando lo que es perfecto. Y ataremos lo que es el biot y cortaremos el sobrante. Ahora lo que vamos a realizar es un bucle con una pluma de lo que es un cul de canar kaki y es lo que nos va a hacer también es que mantenga en superficie lo que es las alas. Cortamos, giramos. Si veis algún pelo sobrante como en este caso lo cortáis. Y ahora vamos a crear lo que son las alas en emergente. Entonces hacemos siempre un corte y luego otro pequeño corte para que coja lo que es la forma de las alas. Las pondremos aproximadamente unos dos milímetros, una cosa así, que salga. Giramos lo que es el medallón. Y nos fijamos siempre a este lado para ver hasta dónde llega lo que es la pluma. Le damos un corte y ahora otro pequeñito corte a un lado y tendríamos lo que es ya, lo que va a ir dentro del agua. Ahora colocaremos lo que es una pluma de becada. Cortaremos, una vez de poner lo que es la pluma de becada, lo que vamos a poner es una pluma de cul de canar khaki. Lo que haremos es desbarbarla. La cogemos y estiramos de lo que es el raki. Nos quedará la pluma sin la fibra. Colocaremos encima de lo que es la pluma de becada. Y cortaremos lo que es el sobrante. Ahora vamos a poner otra pluma de lo que es de cul de canar. Un poquito más clara, más que nada, para que la veamos a la hora de estar pescando con ella, para que nos fijemos por dónde va. La pondremos encima también. Cortaremos. Y ahora más o menos lo que es hasta donde llega la pluma de becada, el cul de canar también lo cortaremos. Es decir, que queden las tres plumas en este caso a la par. Una vez de llegar aquí, lo que haremos es poner un poco de, más que nada por embellecer la mosca, dos plumas de flanco de pato. Cortaremos. Cortaremos. Pondremos a este lado lo que es la otra pluma. Y cortaremos. Una vez de llegar aquí, lo que haremos es, pues bueno, ya que queremos hacer lo que es toda la mosca un poco perfecta, pues le vamos a poner lo que son dos antenas. Cortaremos dos fibras de mazo de león, dos pelos. Y los pondremos como antena. Son estas dos plumas, fibras pequeñas. Siempre torcer un poco lo que son los pelos, porque si no es muy difícil lo que es centrar las antenas. Entonces, apretamos bien y giramos un poquito hasta ver el centro. Y luego, a la vez de llegar aquí, cortaremos los sobrantes de las fibras. Y realizaremos lo que es un poco lo que son las patas. Primero, utilizaremos un poco de Dubin Match Brown. Tiene que ser, va a poder ser ardilla, liebre, que tenga frotabilidad. Si veis que es mucha cantidad, como en este caso, le quitáis. Y lo que es, al final, le pondremos un poco de ardilla natural. Y ahora intentar, lo que es, a la hora de acabar la mosca, que no quede ningún pelo. A veces es difícil, porque son fibras tan, tan finas. Vamos a cortar un pelo de esta ahí. Acabaríamos lo que es con el Wish Finish. Unas cinco vueltas. Cortaríamos lo que es el hilo. Y le dejaríamos las patas de abajo, como unos dos milímetros, una cosa así. Y lo que vamos a hacer es revirar un poco lo que son las antenas, para que le dé una realidad más perfecta. Sería poner el dedo y hacer un pequeño giro. Y ya se verían lo que son las antenas, como un poco reviradas. Una vez de hacer esto, lo que vamos a hacer es utilizar un poquito de cianocrilato. Para acabar lo que es la mosca. Siempre con una aguja, una pequeña gota. Y esto es lo que sería el tercóptero en emergente, en seca. La propiedad sería que iría medio cuerpo dentro de lo que es el agua y en superficie quedaría lo que es la becada con el cul de canar. Al utilizar un cul de canar claro por encima, nos valdría para pescar en corrientes y demás. Podemos utilizar otras variantes, en otros colores. Y esto es lo que sería esta mosca.